Bienvenidos a la segunda parte de cómo estudiar vuestros resultados. Hace unas semanas publicábamos el vídeo de mis resultados de septiembre y os preguntábamos si queríais que publicáramos la segunda parte. Ya sabéis que es una sesión que hemos llevado a cabo en la Trading Team. La Trading Team, para los que no lo sepáis, es una mentoría grupal donde trabajamos con alumnos y exalumnos de Armaga FX. Si estás interesado y eres un exalumno, puedes pedir más información dejándomelo en los comentarios. Y bien, os decíamos que si os interesaba este contenido, pues os traeríamos la segunda parte. Bien, no me voy a entretener más, vamos directamente al contenido de esta segunda parte. Lo primero que tengo que deciros es que no tengáis en cuenta el resultado, sino más bien cómo trabajamos de forma interna con los números que os vamos a presentar, tanto los ratios como los porcentajes y todas esas estadísticas que salen a final de mes y cómo trabajarlos para, en el medio-largo plazo, poder maximizar nuestro trading y obtener mejores resultados. Espero que os guste el contenido. Si tenéis alguna duda, dejádmelo saber abajo en los comentarios. Y vamos a por ello. Vale, tenemos por un lado ratio-beneficio-pérdida y por otro lado tenemos porcentaje. Esto va a ser nuestro porcentaje de aciertos. Vale, si queremos ir, o sea, lo primero que tenemos que saber es que hay una relación directa entre el ratio-beneficio-pérdida y el porcentaje de aciertos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si vamos a poner el foco en tener porcentajes elevados, estoy hablando elevados, 70%, 80%, 90%, un trader que acierta el 90% de las veces, o el 80% o el 70% de las veces, tiene una relación directa con el ratio-beneficio-pérdida. Un trader que acierta el 90% de las veces es imposible por estadística, por matemática, por lo que queráis, es imposible que este tío cierre 3 a 1 o 4 a 1. Es imposible, ¿vale? Porque hay una relación directa entre tener porcentaje elevado de aciertos y tener ratios elevados de beneficio-pérdida. En cuanto más porcentaje arriesguéis, si estáis dispuestos a tener un 50% de porcentaje, más margen de maniobra vais a tener con vuestro ratio de beneficio-pérdida. Es decir, si ahora cambio mi estrategia y mi mentalidad como trader y empiezo a enfocarme a tener solamente el 50% de aciertos, sí puedo ir a por ratios 3 a 1, fácilmente, o 4 a 1, sin problema, ¿vale? Porque la estadística me lo va a permitir. Ahora eso sí, tienes que estar preparado para que a final de mes saber que si quieres estos números vas a sacrificar perder la mitad o más de veces, ¿vale? Y esto es una relación que existe, es matemática pura. Pero da igual, vosotros tenéis que detectar qué estilo de trading hacéis porque estar... O sea, ni una cosa es muy buena ni una cosa es muy mala. O sea, tener un porcentaje de aciertos elevado no es mejor que tener un porcentaje de aciertos muy bajito pero tener ratios muy elevados, ¿vale? Conozco traders profesionales que viven de esto con ratios, con porcentajes del 30% de aciertos y ratios de 5 a 1, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que me ha ocurrido a mí por tener un mes en el que cierro 1 a 1? Lo primero, que cuando he querido ir a por ratios, a por porcentajes tan elevados como el 70%, hubo un momento del mes en el que yo, pues, iba a 100% de aciertos y quedaba una semana y media o dos semanas para cerrar el mes. Lógicamente, mi ratio que era de 1 a 1. Aparte de esto, aparte de esto que acabo de comentar, que es una de las cosas que yo tengo que tener en cuenta de por qué mi ratio ha sido tan bajo, la otra cosa ya es técnica. El tema técnico es que me voy al resto de pestañas del Excel y tengo que buscar las operaciones a favor de la tendencia. Porque sabemos que contra tendencia buscamos ratios 1 a 1, pero a favor de la tendencia es donde tengo que exprimir mi operativa. Y me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta de que en las 4 semanas, no vamos a ir una por una, bueno, las operaciones las tenéis todas en Discord porque las hemos ido subiendo, pero vais a daros cuenta de que es que solamente he operado a favor de la tendencia un día. La caída en septiembre ha sido tan vertical, ha caído con tanto... El precio se ha desplomado durante el mes de septiembre que no me ha dado opción a subirme las tendencias ningún día. Y todas las operaciones que he hecho era el precio cayendo con fuerza y chocando contra niveles de H1. Y es ahí, pues, por casualidades. Porque los días que ha habido operaciones a favor de tendencia no he estado delante de la pantalla. Porque cuando se han dado, no he estado delante de la pantalla. Pero la realidad es esa. Cuando he operado, he operado contra tendencias este mes. Solamente una entrada a favor. Y ahora bien, ahora voy a ir a esa entrada a favor y voy a ver si mi gestión ha sido correcta. Y si mi gestión no ha sido correcta, eso es un punto negativo para trabajar el próximo mes. ¿Vale? Y quiero que todos trabajéis de esta forma. ¿Vale? Porque vamos a ir justo al kit del problema. ¿Vale? Para los que vayáis a trabajar con cuentas capitalizadas, con empresas de fondeo. Esta es mi forma de trabajar. Y lo primero que yo mentalmente me digo a mí mismo y quiero que también adoptéis esa posición, es de que somos emprendedores de los mercados. ¿Vale? La gente piensa que es asalariada del mercado y a final de mes quiere recoger su sueldo por el trabajo que ha desempeñado operando como trader. Esto es, para mí, un error común de cada trader. Todo lo contrario. Somos emprendedores de los mercados. Bueno, pues, acordaros del COVID. El mes de marzo del mes pasado, o sea, del año de este último marzo, pues, fue una locura. Y ese mes operó muy poquita gente porque la volatilidad no permitía hacer operaciones buenas. Y como emprendedores de los mercados, lo mejor es dejar pasar el mes. ¿Vale? O operar cuando las cosas se estabilicen. ¿Vale? Entonces, cuando cambiamos esta forma de pensar, esta dinámica, y dejamos de pensar de que a final de mes yo tengo que cobrar mi sueldo, mi sueldo como operador de los mercados y empezamos a verlo como que somos emprendedores y como cualquier otro emprendedor, habrá meses en los que hagamos más, habrá meses en los que hagamos menos, pero nuestro trabajo es acatarnos a nuestro trading plan con disciplina, pues, entonces, las cosas y los números empiezan a salir porque nuestra mentalidad empieza a ser la correcta. Y esto pasa un poco con las empresas de fondeo. Que las empresas de fondeo te ponen unas exigencias brutales que lo que hacen es equilibrar, o sea, poner en tu contra la balanza de probabilidades y ponerla a su favor en cuanto. ¿Y cómo lo hacen? Metiéndote presión. Drawdown, máximo de ganancias, la regla de la consistencia y todo eso es ir metiéndole presión a tu operativa que lo que haces es ir, que seas indisciplinado y que acabes incumpliendo alguna norma de tu trading plan y que en un mes malo te consigan quitar la cuenta, ¿no? Pero aquí estamos para hacerlo lo mejor que podamos y cuando las cosas se hacen y te ciñes a tu trading plan, pues, salen los números súper buenos y es imposible que te quiten una cuenta y es imposible que por mucho capitalizador y por muy difícil que lo pongan, pues, te echen porque al final salen los números. Entonces, para eso, yo me organizo un pequeño PowerPoint en el que pongo objetivos en mi primer mes en la cuenta real, por ejemplo, en este caso, estoy operando con YouProfit en una cuenta de 25K y este era mi primer mes con la cuenta real. Me propuse unos objetivos para septiembre, una serie de acciones y de medidas para llevar a cabo durante todo el mes y luego, a final del mes, sacar los resultados y ver que me ha dejado las acciones y las hipótesis que yo me he puesto en agosto. A partir de ahí, valorar si debemos de seguir por ese camino o no y poner objetivos para el siguiente mes. En caso de haber metido la pata, corregir esos errores para el mes que viene y, en caso de que lo hayamos hecho muy bien, pues, poner objetivos un poco más ambiciosos para el mes de octubre, en este caso. Vale, los objetivos para septiembre, para muchos de los que no iniciasteis la mentoría grupal o no habéis podido ver las primeras sesiones, pues, era un poco eso. Obtener un drawdown más bajo que en la prueba de evaluación durante el periodo de evaluación, que tardé un mes y medio en conseguir la cuenta capitalizada, pues, tuve un drawdown de 470 dólares. Pues, es un drawdown muy bajito. Pero, para operar en real, yo, uno de mis objetivos era bajar este número todavía más y operar todavía más tranquilo. El segundo objetivo que me puse era subir el porcentaje de aciertos con respecto al de la prueba de evaluación. El porcentaje de aciertos en la prueba de evaluación fue del 62%, ¿vale? Y luego, tercero, salir de la zona del colchón de 1.250 dólares. Es la regla más complicada porque el drawdown, sabéis que os va a ir persiguiendo y es como una losa cuando comentaba el tema de la presión que nos meten para hacernos indisciplinados. Esta es la regla por excelencia la que la mata traders, como llamamos. Entonces, mi prioridad para este mes es salir de esta zona, ¿no? Tenemos 1.250 dólares de colchón y mi prioridad era salir y hacer el colchón más grande. Vale, la operativa disciplinada y el cumplimiento del plan era mi objetivo para conseguir todo esto, ¿vale? Acciones y medidas para lograr todos estos objetivos que yo me he puesto para operar en la cuenta fondeada. Primero, quitarme un patrón de entrada que me quité cortos, largos, atrapados con el fin de reducir mi drawdown. Descartar entradas y confirmaciones por la cinta y las velas de freno. Esto conlleva este cambio brutal de mi trading plan. Quitarme esos dos patrones de entrada y ese estilo de entradas confirmando por la cinta eran una decisión que iba a tomar para que en la cuenta real mis números mejoraran. Segundo, ser más selectivo y apoyar las entradas en niveles relevantes y operar únicamente esfuerzo-resultado. De esta forma iba a conseguir subir mi porcentaje de aciertos. Otra de las hipótesis que yo manejaba en este cambio de mi trading plan. Luego, cuando el colchón sea el doble del drawdown inicial hacer una escalada de apalancamiento. Esto quiere decir lo siguiente. Si mi objetivo es aumentar el colchón en vez de 1250 pues al doble serían 2500 y cuando llegue a 2500 la posibilidad de operar con tres contratos en vez de con dos. ¿Vale? Esa es el objetivo y las acciones que yo tengo en mente para el mes de septiembre. Y luego hacer retiradas por encima de 2500 dólares siendo 2500 dólares el mínimo a dejar en la cuenta después de retirar. ¿Vale? Entonces, para que veáis como yo he enfocado todo esto y como vosotros podéis hacerlo cuando estéis capitalizados. Con un drawdown tan corto y operando dos contratos es una locura. Así que debemos subir el drawdown al doble. ¿Vale? Dejar el drawdown atrás a partir de cero. Sabéis que se va a estancar ahí y todos los profits que vayáis haciendo hasta 2500 2500 ya es un drawdown aceptable para no ir siempre con el miedo de que nos va persiguiendo. Entonces, a partir de ahí tenemos dos opciones. O empezar a hacer retiradas o subir a tres contratos. Yo en mi caso he decidido en vez de hacer retiradas de dinero he decidido subir a tres contratos. ¿Vale? Ir mejorando los números de mis estadísticas operando un contrato más. Porque he tomado esa decisión porque viendo que si estoy entre los baremos del 60 y el 70% de aciertos pues en cuanto más contratos le meta si sigo operando de la misma forma pues mis resultados van a ser mejores cada vez más. A partir de 2500 operando con tres contratos empezaré a hacer retiradas siempre y cuando mi cuenta no se quede inferior a 2500 es decir la primera acción es operar a tres contratos con lo cual imaginaros llego a octubre llego a 2500 dólares opero con tres contratos si en noviembre he sacado 1000 dólares y llevo mi cuenta a 3500 dólares pues sacaría una retirada de 1000 dólares y seguiría operando con tres contratos esa sería la estrategia que me planteé para operar con una cuenta real de YouProfit ¿Vale? Resultados de YouProfit en septiembre ¿Vale? Los resultados son hasta hoy día 12 de octubre para los que vean el vídeo después en diferido o más adelante meses siguientes pues estos resultados son hasta el día 12 de octubre ¿Vale? Así que en este Profit de son ¿Vale? Son 1281 ¿Vale? 1281 con 25 suponen el mes de septiembre y los 12 días de octubre ¿Vale? Así que lo primero es saber que he llegado a mi objetivo y he dejado atrás los 1250 dólares del colchón inicial así que primer objetivo cumplido ¿Vale? A partir de ahora todo el Profit que haga va a ser para seguir ampliando mi colchón y esto me va a dar cada vez cada vez más seguridad pues el saber que no me van a quitar la cuenta por lo menos por la regla del Drawdown que suele ser la que se suele fulminar a todos los traders ¿Vale? Así que en este sentido primer objetivo de septiembre cumplido Por otro lado por eso he puesto los resultados aquí para ver el tema del total PNL que llevo hasta hoy Porcentajes de acierto Siguiente captura Porcentajes de acierto Porcentajes de acierto en la prueba de evaluación ha sido del 62,50 y las acciones que había tomado era quitarme cortos largos atrapados quitarme velas de freno y quitarme entradas confirmando por la cinta con el objetivo de subir mi ratio o sea mi porcentaje perdón Hipótesis totalmente acertada una vez que me he quitado esas cosas de mi trading plan que pensaba que me estaban metiendo una presión adicional efectivamente mi porcentaje de aciertos ha sido de 76,47% no sale 72% en las cuentas reales porque en la cuenta de YouProfit he tenido que lanzar operaciones adicionales porque ya sabéis que me exigen operar un mínimo a la semana lógicamente esas entradas no las he hecho con mi cuenta real así que las he soltado solamente con las de con la cuenta capitalizada de YouProfit y os recomiendo que lo hagáis todos igual si os fondeáis con YouProfit pues os van a pedir un mínimo de actividad a la semana y tenéis que hacer más de una operación a la semana y si no habéis visto nada como ha sido mi caso una de esas semanas pues lanzó la operación solo con la cuenta fondeada no con la cuenta real para que sepáis un poco estoy lanzando las cuentas las operaciones estas las estoy lanzando con el micro me subo a tendencias o hago operaciones sin señales de entrada simplemente es para que me vean que estoy operando y me obligan a hacerlo así que pues he tenido la suerte de hacer alguna operación en micro que ha sido positiva eso es lo que ha hecho subirme del 72% al 76% pero como veis o sea es que el cambio es brutal y lo que quiero venir con este dato es que menos es más y la gente piensa que es al revés más patrones de entrada más cosas cuestiones técnicas a mi trading plan y voy a ganar más dinero no todo lo contrario menos es más quitarme patrón de entrada quitarme algunas confirmaciones con la cinta quitarme ciertas cuestiones técnicas de mi trading plan han hecho que mis porcentajes suban vale y era una hipótesis que yo iba a poner en marcha con mi cuenta real y fijaros que diferencia tan brutal que igualmente un 60% es un resultado buenísimo pero hay una diferencia grande del 60 al 76 ojo vale y esto solo haciendo esos cambios en el trading plan vale así que los que queráis maximizar o multiplicar vuestros resultados que sepáis que podéis trabajar directamente con esos datos y que si sois disciplinados tenéis la prueba aquí de que con los patrones de entrada de armada fijaros que números y es que no hace falta más no hace falta comerse la cabeza como nos la comemos metiéndole más patrones metiéndole que no, que no vale siguiente captura drawdown el siguiente objetivo era bajar mi drawdown en la prueba de evaluación han sido 470 dólares de drawdown y en mi primer mes en la cuenta real con You Profit ha bajado a 360 sabéis que el drawdown era 1250 fijaros si lo he tenido lejos durante todo el mes o sea solamente 360 dólares de drawdown vale una estadística brutal es buenísima este número es buenísimo vale en resumen haciendo las cosas bien y siendo disciplinado y teniendo un plan sólido y estable obtenemos mejores números en real que en la propia prueba o sea en la propia prueba no tenía presiones ninguna porque si no pasas la prueba pues bueno pues ya renovaré o ya intentaré otra vez la prueba da igual o sea pero una vez que pases a real que hay un cambio brutal que el impacto de emociones sube que el tema del drawdown taxisia más todavía y los números son mejores que en la prueba eso que quiere decir que hemos sido disciplinados que hemos achacado a todas las normas del trading plan que los cambios que hemos hecho en nuestro trading plan para obtener buenos resultados han surgido de efecto y que si seguimos haciendo lo mismo durante los próximos meses los resultados deberían de ser igual de buenos así que me marco como objetivos para octubre primero ampliar el colchón del drawdown lo tenemos ahora mismo en 1280 y algo mi objetivo es llegar a 2500 como os he comentado y a partir de 2500 en vez de hacer retiradas he decidido apalancarme con un contrato más y segundo continuar con el mismo plan operativo o sea los resultados son magníficos no debo de hacer ningún cambio más en mi trading plan como está está bien lo único que tengo que hacer es seguir haciendo lo mismo y luego una parte muy importante que me gusta hacer también en este tipo de capturas cuando yo las hago es premiarnos decirlo lo bien que lo estamos haciendo mucho ánimo para el siguiente mes y que el trabajo ha sido excelente porque cuando no hemos tenido fallos ni ningún error de disciplina pues hay que felicitarse a uno mismo y tenemos que nosotros mismos premiarnos ¿vale? de esta forma vamos a poder en el futuro trabajar pues con la misma ilusión la misma energía las mismas ganas de seguir teniendo buenos resultados y ya solamente dependerá del mercado dependerá de la situación del mercado que nos quiera dar más o menos operativas que nos quiera dar favor de tendencia o contra tendencia y de que por lo menos por nuestra parte saber que estamos haciendo todo lo correcto para seguir adelante con buenos números y este es un poco el trabajo con la cuenta capitalizada ¿vale? que me gustaría que cogierais todos la misma forma de trabajar porque a mí me resulta muy positivo y me funciona ¿vale? entonces este tipo de capturas las podéis tomar como que es vuestra propia empresa y estáis trabajando con una empresa en la que vosotros mismos sois los propios jefes y estáis presentándoos los números y estáis mejorando vuestros números estos números os podéis hacer una idea como si los estuvierais presentando a una empresa que sois vosotros ¿vale? así que olvidaros de que sois asalariados de los mercados y de que tenéis una empresa tenéis un negocio sois emprendedores y con esto estáis trabajando en vuestros objetivos de empresa bien deciros que he tardado bastante en subir el vídeo estamos hablando sobre los resultados de septiembre pero como bien os decía lo importante de este vídeo no es que veáis los resultados que obtengo mes tras mes sino más bien como trabajo con esos números pues con el fin de maximizar mis resultados en el medio largo plazo comentaros también que ya no estoy trabajando con YouProfit dejé de operar esa cuenta real pues debido a que infringí una de las leyes operé con tres contratos cuando solamente podía hacerlo con dos y esto fue debido a un error en la herramienta porfolio de ATAS ya sabéis que opero de forma simultánea mis dos cuentas y pues me soltó un contrato de más y me descalificaron igualmente me ofrecieron hacer un reset de mi cuenta real hicieron un estudio de riesgo sobre mi operativa durante la prueba de evaluación y me ofrecieron hacer un reset que no he aceptado y he preferido pues seguir trabajando solamente con mi cuenta particular esto lo expliqué en nuestro canal de Instagram que por cierto si todavía no nos seguís en Instagram te voy a dejar por aquí debajo nuestra cuenta para que empieces a seguirnos porque a través de esta cuenta de Instagram seguimos todas las noticias de forma diaria y vas a poder estar al tanto de todo lo que vamos subiendo espero que os haya gustado todo el contenido os voy a dejar por aquí dos vídeos que me parece muy interesante que veáis son los últimos contenidos que hemos subido al canal y os voy a dejar también un botón de suscribir por si todavía no lo habéis hecho así que sin más espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos chao chao no lo habéis no lo habéis no lo habéis no lo habéis no lo habéis